Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias, en primer lugar, por haberme invitado a estar en estas jornadas y que va a ser un lujo luego poder tener ese ratito que por lo visto tenemos para poder dialogar y conversar entre todas. O sea, el título que me dieron para esta ponencia, la verdad que me hizo pensar un poco. Pero primero porque esto de lo de la agenda feminista, claro, la agenda feminista es algo que me parece incluso atrevido, ¿no?, ponerse aquí a hablar de la agenda feminista porque si hay algo que es importante es pensar que precisamente la agenda feminista es algo que está en permanente construcción y que además es algo que responde a los procesos colectivos propios de un movimiento social como es el movimiento feminista a, digamos, sus espacios para el debate, para reflexionar sobre las prácticas feministas, sobre lo certero o no de las propuestas que se hacen, sobre lo certero o no de cómo se plantean, ¿no?, con qué tipo de ideas y de fórmulas se plantean las propuestas. Así que dentro de esa idea de que es algo que está en permanente construcción, sí que creo que hay como cambios que se han ido produciendo a lo largo históricamente y en los últimos años que me parecería interesante como empezar un poco por ahí. Entonces, el segundo problema que me planteo es que, como ahora normalmente se habla en términos de olas, pues esto me creó un poco de lío porque lo de las olas creo que tiene como un interés, ¿no?, en la medida en que sitúa como momentos en el terreno del pensamiento feminista, pero en el plano político, que al hablar de agenda feminista estamos hablando de una agenda para actuar, para transformar, para cambiar, entonces en el plano político esto de las olas a veces como que, yo creo que a mí por lo menos me despista un poco. Y os pongo un ejemplo. Muchas veces leo que se hace referencia a la historia del feminismo, hablando de la historia del feminismo en el Estado español, hablando del feminismo liberal y, claro, como la ola liberal del feminismo. Entonces, bueno, o nos remontamos a hacer una historiografía impresionante o si nos centramos en lo que es la historia más reciente del feminismo, yo no encuentro el feminismo liberal por ninguna parte. Incluso me da muchísima rabia porque digo, vamos a ver si en el Estado español el movimiento feminista, digamos, actual, moderno, empieza como un movimiento feminista con un carácter clarísimamente transformador y con una propuesta no solamente de cambio de régimen, de la dictadura, etcétera, etcétera, sino como una propuesta totalmente subversiva de transformación radical de toda la sociedad. Es decir, que igual eso se podía hablar en los años equivalentes en Estados Unidos, pero en el Estado español me parece que es importante situar también nuestros recientes orígenes porque si no invisibilizamos una práctica política, invisibilizamos un movimiento del que muchas nos sentimos herederas y creo que ha sido fundamental para explicar también que hoy nos encontremos aquí hablando en los términos que estamos hablando. Entonces, yo eso creo que para mí, por eso no os voy a hablar como de las olas, sino un poco más como de momentos concretos, que vienen marcados también por el contexto, porque hablar de agenda política, del feminismo, de la agenda feminista, significa fundamentalmente también situarnos en el contexto y, por lo tanto, hacerlo de forma muy situada. Entonces, hablando de contexto, bueno, hablando un poco de cómo situar lo de la agenda feminista, hay tres cuestiones que me parece importante. Lo primero es la capacidad que está teniendo el feminismo y que creo que ha tenido, pero que está teniendo en el momento actual para identificar cuáles son los conflictos que atraviesan nuestros cuerpos y nuestras vidas, para hacer lo que también nos sugieren las feministas argentinas, ese mapa de conflictos sobre el que tenemos que identificar y sobre el que tenemos que actuar. La segunda cuestión es qué propuestas hacemos para transformar esta realidad y en qué dirección, que luego me detendré un poquitito en ello, y el debate sobre quién es el sujeto del feminismo, quién protagoniza esa movilización, esa contestación y quién la articula y quién la propone, quién es el sujeto, que sobre esto también hay cierto debate. Bueno, yo creo que es interesante verlo así en distintos momentos porque podemos ver cómo eso que se dice muchas veces, que el sujeto del feminismo es un sujeto no predeterminado, no establecido previamente, sino que se va construyendo en relación a cómo se confronta esos conflictos, lo podemos ver también muy claramente en distintos momentos de nuestra historia reciente. Por ejemplo, en los años últimos de la dictadura y los años de la transición, fundamentalmente en los primeros años después de Muerto el dictador, el movimiento feminista construimos un sujeto fuerte, un nosotras muy fuerte. Era la época en que todas salíamos a decir, yo también he sido adúltera, yo también he abortado, yo también, crear como esa identidad colectiva fuerte. Y creo que tuvo, digamos que fue realmente importante, pero era relativamente fácil, era un contexto difícil, duro, pero esto era relativamente fácil porque partíamos de una situación en que habíamos tenido negados los derechos todas las mujeres, es decir, partíamos de una situación de prohibición absoluta y de definición de las mujeres como no sujetos en absoluto. Nadie, ninguna mujer teníamos derecho a tener derechos. Entonces, esa formulación como en negativo era fácil poder articularla en una identidad más colectiva. Los problemas empiezan a aparecer más cuando tenemos que empezar a formular en positivo la propuesta. ¿Qué es lo que queremos las mujeres? ¿Quiénes somos las mujeres? ¿Qué es lo que queremos? ¿Dónde a cada una nos aprieta, digamos, el zapato? Y ahí tenemos otro momento importante, que son los años 80, que son, como yo creo que siempre es importante situar el contexto, que son unos años donde se producen procesos de institucionalización de sectores del feminismo y me parece importante señalar sectores del feminismo, porque muchas veces también se lee la institucionalización del feminismo y claro, es que habría sectores que sí hacen esa opción, pero sigue existiendo un movimiento feminista que resiste, radical, crítico, etc. Entonces, los años 80 hay ese proceso de institucionalización de sectores del feminismo y el desarrollo de un feminismo institucional. El sujeto que se construye desde ese discurso hegemónico, que es el discurso del feminismo más que hace una apuesta por el desarrollo de los derechos a partir del desarrollo institucional, desde la política institucional, que es un feminismo más de raíces ilustradas, articula la identidad del sujeto de las mujeres como una identidad unitaria, como el concepto de la mujer como un colectivo unitario, como un colectivo homogéneo determinado exclusivamente por la inscripción que la sociedad hace a las mujeres en relación al género femenino. Entonces, nos sitúa como un colectivo homogéneo, esto viene acompañado, voy a ser rápida en esto, viene acompañado por distintas teorías también feministas, teorías feministas que hablan de una naturaleza específica femenina, que nos hace a todas con aspiraciones comunes, o de las teorías feministas que vienen del feminismo cultural norteamericano, que sitúan la sexualidad como el epicentro de la opresión patriarcal y, por lo tanto, algo también que unifica nuestras experiencias. Esto lo que hace es presuponer, y si analizamos las agendas políticas feministas de esos años, podemos comprobarlo, que eso presupone cierta uniformidad de las experiencias de las mujeres, cierta uniformidad, digo cierta por aliviarlo un poco, uniformidad de las aspiraciones de las mujeres, de las necesidades y de cómo también desde el movimiento en general, formulamos las exigencias, los derechos. Son derechos teóricamente para todas, pero que en realidad tienen como sujeto a unas determinadas mujeres, mujeres blancas, normalmente heterosexuales, de clase media o también trabajadoras asalariadas, pero muy marcadas por esas definiciones sociales. Esto lo digo un poco como introducción porque precisamente, digamos, lo que sucede en la década de los 90 es una reacción a esta idea del sujeto femenino como un sujeto de mujeres homogéneas y bastante unitario. Y esto tiene que ver con dos cuestiones, una con la propia dinámica que genera el propio movimiento feminista. El movimiento feminista da la palabra a todas las mujeres y empiezan a expresarse mujeres de muy distintas formas y desde muy distintos colectivos. Eso por un lado, ahora lo concreto un poco más. Y por otro lado, y siguiendo un análisis que hace Silvia Gil, que es los efectos diferenciados que tienen las mujeres, el ascenso del neoliberalismo y cómo se produce una reformulación del patriarcado para acoplarse a este nuevo ascenso del neoliberalismo, como tiene unos efectos diferenciados porque instaura nuevas formas de explotación laboral, porque instaura la mercantilización de todos los aspectos de la vida, porque instaura el ideal del liberalismo y del individuo como el eje fundamental y también establece la disputa o el rechazo a cualquier tipo de consideración social de los sujetos y a cualquier tipo además de contestación social y colectiva. Entonces, esos dos problemas, por un lado, los efectos del neoliberalismo de forma diferenciada en las mujeres y por otro lado, que el feminismo en su avance efectivamente favorece el que muchas más mujeres expresen, es lo que da voz a muchos otros colectivos de mujeres que ponen en cuestión esta idea unitaria del sujeto de las mujeres. Son las mujeres lesbianas, las mujeres migrantes o racializadas, las mujeres precarias, transgénero, transsexuales y algunas trabajadoras sexuales, es decir, todas aquellas sujetas que se habían quedado fuera del discurso y del activismo feminista. Esto es lo que se genera a partir de los años 90. Estoy hablando de forma muy situada en el contexto del Estado español, algo que podemos ver también en lo que son, cómo evolucionan las ponencias, por ejemplo, de las jornadas feministas estatales que organiza la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas. Esto se va expresando en concreto aquí y esto supone la crítica a dos cuestiones. Uno, a la crítica un concepto de igualdad que habla de ese sujeto unitario de las mujeres pero que en realidad no establece derechos iguales para todas, se formulan leyes, etc., pero no todas las mujeres tienen derecho a acceder a lo que esas leyes establecen. Y, por otro lado, digamos, lleva a las mujeres al terreno del trabajo asalariado que es cada vez más un terreno, un mercado salarial flexibilizado, desregularizado y, por lo tanto, que también genera unas enormes desigualdades dentro de las propias mujeres. Y, en segundo lugar, esto supone una crítica al concepto fundamental en el feminismo que es el patriarcado, es decir, el patriarcado se empieza a cuestionar si, digamos, su utilidad para explicar la realidad de las mujeres si no se interrelaciona con otros sistemas de dominación, si no se interrelaciona con otros sistemas de opresión. Esto, por otro lado, lo que supone es eso, la crítica en el plano ya más político a que la agenda del movimiento feminista no recoge las necesidades, las expectativas ni, digamos, la realidad de las mujeres que no están situadas en ese sujeto hegemónico. Bien, creo que el tiempo pasa a toda velocidad. ¿En qué momento nos situamos ahora mismo, en estos últimos años? Yo creo que hay, también desde el ámbito de la teoría, hay unas aportaciones que son fundamentales para poder articular esta práctica política de la diversidad, de la diversidad entendida no como algo, como una herramienta que simplemente señala una realidad, sino la diversidad en toda su potencialidad política cuestionadora de la agenda feminista, por decirlo de alguna forma. ¿En qué sentido lo digo? Pues hablar de la diversidad significa que se abre el campo de la discusión pública no como un espacio cerrado en el que solo tiene cabida un número limitado de voces, sino al contrario, como un espacio abierto que genera tensiones dentro del movimiento feminista, como no las va a generar, obviamente, pero es que esa es la fuerza también y la potencialidad del movimiento feminista, es decir, abrir el campo de la diversidad y hablar de interseccionalidad no debilita el movimiento feminista. Decir que las mujeres bolleras trans no es que haya que incluirlas, es que están, es que son el movimiento feminista, no es algo que debilita el movimiento feminista, al contrario, es la mejor forma de fortalecer a un movimiento que tiene que enfrentarse a unas manifestaciones de un patriarcado, como se viene señalando en esta sala, capitalista, neoliberal, racista y heteronormativo. Si no se amplifica el sujeto y si no se amplifica la agenda, pasará como pasaba en los años 80, muchas mujeres se sentirán ajenas al margen de lo que es la propuesta feminista y si la propuesta feminista es una propuesta de transformación social de la sociedad que implica a todas las mujeres, pues será un proyecto fracasado. Bien, ¿qué implicaciones tiene en el terreno todo esto de…? Ah, bueno, ya hablaba también de la aportación de la teoría de la interseccionalidad, la teoría de la interseccionalidad que todas conocemos, que explica cómo hay que situar el patriarcado articulado con otros sistemas de dominación y hay que ver cómo eso se aterriza en la vida de las mujeres en distintos contextos culturales, políticos y económicos. Bien, ¿cómo se aterriza esto en la agenda? Decía antes que una cuestión fundamental no es hablar de la diversidad como una cosa que queda instalada en el imaginario, sino es una herramienta fundamental para analizar la realidad social. Dicho esto, luego esto nos trae también muchas complicaciones, pero es que, claro, estar, participar y potenciar en un movimiento que lo que quiere es poner patas arriba a toda la sociedad no es una cosa fácil, tenemos tensiones y cosas muy complejas. Es decir, esto no se traduce en que la agenda feminista tenga que ser una suma de un listado de reivindicaciones desde identidades concretas, las identidades trans, las identidades racializadas, las identidades de colectivos específicos. Esto tiene un momento que es muy importante porque, efectivamente, cuando hablamos, incluso las que pensamos que hablamos desde una perspectiva más global y más inclusiva y hablamos de nosotras, pues muchas veces lo que sucede es que ese nosotras que construimos invisibiliza a las que no tienen el mismo nivel de representación que tenemos igual una mujer blanca, etcétera, etcétera. Entonces, eso es parte de la tensión. ¿Por qué es importante significar en momentos concretos, históricos, digamos, esas distintas identidades? Porque si no, el nosotras la invisibiliza. Nosotras podemos pensar que no, que nuestra cabeza está totalmente integrado, pero socialmente esto no es así. Luego, esto tiene su papel y es importante. Ahora bien, también genera dificultades porque, digamos, el reto del feminismo es precisamente construir ese nosotras colectivo que permita un proyecto de transformación real, no desde, digamos, la suma de identidades muy concretas. Entonces, el ejemplo de cómo, qué sucedió en la huelga el año pasado, es interesante de ver cómo conseguimos construir un nosotras, crítico con los binarismos, porque, bueno, se hablaba de nosotras en femenino, pero, digamos, había una crítica implícita al binarismo, pero cómo no todas las mujeres se sintieron representadas en ese nosotras, aunque en la propia argumentaria, o en nosotras en Madrid le llamamos argumentario al tocho de 30 páginas donde explicamos todas las causas, los porqués, los paraqués, hacemos la huelga, estuvieran reflejadas esas realidades. ¿Qué es lo que yo entiendo como transversalizar en la agenda feminista esas realidades diversas? Creo que hay cosas que son claves, por ejemplo, cuando hablamos de violencias, algo se ha comentado antes, cuando hablamos de violencias tenemos que hablar, es imposible hablar de violencias si no hablamos de violencias también institucionales. Y la ley de extranjería es una violencia institucional y el que existe en CIES es una violencia institucional. Y la ley de extranjería impide, no solamente es una violencia genérica para las mujeres migrantes y hombres migrantes, sino que la ley de extranjería impide que mujeres que han sido agredidas, violadas o de maltrato por su pareja o expareja, bueno, violadas particularmente, puedan poner una denuncia porque pueden estar sometidas a que se les abra un proceso de expulsión, por ejemplo. O porque las mujeres trabajadoras de hogar en régimen de internas, como no tienen reconocidos ni los más mínimos elementales derechos, no tienen posibilidades tampoco de poner una denuncia o de actuar de la forma que quieran cuando son abusadas por partes de sus empleadores. Cuando hablamos de fronteras, hablamos de las fronteras y las fronteras, las vallas, los muros, etcétera, pero tenemos que hablar también siempre de las fronteras interiores, de ese racismo que recorre toda la sociedad y que nos recorre también a nosotras como mujeres blancas. Y hablar de fronteras significa hablar de guerras. Y desde, en este sentido, bueno, es que a mí me parece extraordinario el que haya habido colectivos aquí, digamos, la experiencia en Euskal Herria, que haya puesto nuevamente desde hace un par de años el tema de las guerras en la agenda feminista a través de las acciones y de la denuncia de lo que es el tráfico de armas que sale de puertos, en concreto, de Bilbao. Y cuando hablamos de empleo, no podemos pensar y hablar solamente en el terreno de la discriminación salarial con respecto a los varones, sino que tenemos que poner también la mirada en ese otro eje transversal que son las diferencias de clase, porque si no vemos también las diferencias que se establecen salariales en sentido vertical, al final conseguiremos, como ha sucedido en algunos otros países, que después de haber aplicado leyes de igualdad salarial, lo que se había igualado es fundamentalmente la zona de arriba, es decir, las mujeres que están en los altos cargos, en las empresas, pero la diferencia entre esos salarios y los salarios de las trabajadoras de fábrica, etc., habían aumentado, luego discriminación salarial, por supuesto, pero horizontal y vertical, si no, no estamos transversalizando lo que es, digamos, las diferencias de género con las diferencias de clase. O cuando hablamos de techo de cristal, o cuando hablamos, como antes se decía, y hacemos la crítica a que si Patricia Botín se declara feminista, el problema fundamental es cómo, por qué los medios de comunicación, el año pasado, en mitad de una campaña impresionante de las trabajadoras de hogar, porque se anulara, porque se ratificara el convenio de la OIT y se anulara una enmienda, bueno, un follón, la enmienda que había aprobado el Congreso, de lo que se hace eco, la prensa no es de esa campaña que estaban las mujeres en las trabajadoras de hogar en el Parlamento, etc., etc., sino de que a la Patricia Botín se declara feminista. Bueno, esto es un problema, porque si no, al final, lo que estamos configurando, la idea que puede salir, es que al final, digamos, lo que se beneficia es un tipo de feminismo de élite, y ese feminismo de élite no es el feminismo que nos mueve a convocar la huelga feminista, que nos mueve a estar aquí y que nos mueve a seguir estando movilizadas. Y, por último, quería señalar que en este proceso, digamos, en el que estamos ahora, de extraordinaria movilización feminista, hay otra de las cuestiones que me parece importante como reflexionar. ¿En qué dirección vamos? O sea, ¿en qué dirección planteamos las reivindicaciones? Esta mañana, Miren, planteaba una cosa que me parece que es clave y es el, digamos, el caer en la fantasía de que esto es un problema de normas y de leyes y acabar haciendo un listado de donde todas nuestras exigencias son exigencias que hacemos al Estado, que, por supuesto, hay que hacerlo, obviamente, ¿no? Llevamos así toda la vida. O sea, que esto no lo pongo en duda. Pero entender los derechos como derechos que derivan de leyes y de normas y no como derechos también sociales que tienen que ver con la forma en cómo actuamos, en los comportamientos, en las ideas, en las actitudes y que eso es lo que hace que muchas veces sea fundamental el poder aplicar y el poder, digamos, beneficiarnos de algunos derechos. Entonces, no pensar que la dirección es una dirección lineal, lineal exclusivamente hacia lo que las administraciones, lo que el Estado puede articular en el terreno de las normas y las leyes, que, como digo, por supuesto hay que hacerlo, a las administraciones, recursos y servicios, etcétera, etcétera. O sea, eso me parece que es evidente, pero quiero poner el acento en lo otro, lo que son los derechos, digamos, sociales entendidos, los derechos que podemos conquistar en el día a día, en nuestra cotidianidad, en nuestros espacios de convivencia, en nuestros barrios, etcétera, etcétera. Bien, hay otra cuestión que me parece importante, es en qué dirección se marca todo esto. La huelga feminista el pasado año, si tuvo tanto éxito, bueno, fue por muchísimas cosas, porque aquí estamos un movimiento feminista súper potente, que pensamos en términos de estrategia, que lo pudimos comunicar bien, etcétera, etcétera, pero hay una cosa que me parece fundamental. Pusimos en el centro la vida de las mujeres y a partir de poner en el centro la vida de las mujeres y ese mapa de los conflictos, vimos cómo eso nos llevaba necesariamente a pensar y a poner el foco en las causas estructurales y hablar del capitalismo, aunque intentaran deslegitimarnos por ello, y hablar de las políticas coloniales, y hablar de las políticas biocidas, y hablar del racismo, etcétera, etcétera. Esto es una cuestión importante. Ahora, en el momento actual, ¿qué es lo que, qué es, digamos, el problema? Ahora vamos, el año pasado les cogimos a todos, vamos, totalmente de improviso, ¿no? Con el pie cambiado, no sabían ni qué hacer, ni qué decir, dijeron, bueno, en fin, todo el mundo, unas tonterías impresionantes, pero este año no, este año no, y este año hay una disputa enorme por el discurso que ya empezó y una disputa enorme por la agenda. Y no me refiero solamente a la extrema derecha, porque la extrema derecha ya estaba antes, yo vengo de Madrid, imaginaros, Esperanza Aguirre era la extrema derecha, no es algo muy distinto a lo que ahora parece, ¿no? ¿Cuál es el problema fundamentalmente con la extrema derecha? El problema es que sean capaces de fijar el debate, de anclar lo que se dice, no, de anclar el término del debate, de tal forma que tengamos que al final estar actuando en torno a lo que ellos plantean. Entonces, eso es una cosa que me parece importantísima de cara a cómo afrontar este 8 de marzo, porque hay que pensar en términos de estrategia, de estrategia política, porque esto no es una cosa que se acaba con un día ni muchísimo menos. Y ya para acabar, que veo que pasa el tiempo, hacia dónde vamos. O sea, nosotros vamos hacia un horizonte de transformación, nosotras no nos vamos a quedar en ningún momento con lo que el sistema nos puede conceder. Claro que vamos a pelear por lo que el sistema puede conceder, pero nuestro horizonte va muchísimo más allá, porque esa es la fuerza que ha tenido el movimiento feminista en el Estado español. Y ya entonces, para acabar, me parece que es importante pensar que por supuesto que no vamos a dar ni un paso atrás, pero la consigna no puede ser ni un paso atrás. La consigna tiene que ser muchísimos pasos hacia adelante, porque la única forma de resistir es seguir avanzando. Bueno, pues ya está. Gracias.